Los planetas vieron nacer Un espécimen raro sin precedentes Todo lo que haría poseer Hasta la misma muerte Grandes ciudades formó Día a día se hacía más fuerte El cielo dominó Los mares, sus especies Hay en sus ojos Un río hermoso Flotando en el globo azul Fue descubriendo muchos de sus poderes Manipular la luz O ser de los más crueles Cegado por su ambición Y la búsqueda de los placeres Su mente lo engañó Y lo atrapó en sus sueños Un proceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Enclavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar No entendía su misión Puso un papel en la cara de un presidente A todos engañó Y les compró la mente El cielo envenenó Los mares, sus especies También se arrepintió Ya sabe cómo jurará su genuco Un proceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Enclavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar Parado estoy aquí Un clave ciego desde el origen Y aquí estaré hasta el fin A veces quiero partir Voy a encontrar mi hogar Despídete de mí Un suceso sobre mi Natural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar Un cachito de galaxia Un cachito de galaxia Un cachito de galaxia Lo puck Un cachito de galaxia En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como el año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados Dos amantes andantes y alguno que otro Procura vez, distao Entre gritos y gritos los españolitos Enormes, bajitos, nacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y ahora si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos venimos Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo de estrés Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán La alfombra está Relicación en la noche Gracias Hay corazones plagados de estrellas Enamorando a las noches más bellas Me imagino escribiendo estas cosas sin ti Hay corazones que intentan poesía Y el niño ni harto de amor te diría Que no concibe belleza de luna sin ti ¿Ves? Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones ¡Eh! Hay corazones con alas de espinas Te dan deseos carichas No me imagino el placer de una herida sin ti ¿Ves? Me lloren mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Te quiero Más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum Mi corazón bum bum Quiero Tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum Mi corazón bum 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 No hay corazones que tiran a darte Y solo el tuyo que es punto y aparte No me imagino una vida No me imagino una vida, una historia sin ti ¿Ves? Me llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero Más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum Mi corazón bum bum Quiero Tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latira sus pasiones Hay mares, hay corazones Cambiando el ruido de mis emociones Un horizonte, un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latira sus pasiones Hay mares, corazones Cambiando el ruido de mis emociones Un horizonte, un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Un horizonte, un para siempre Lo que más estábamos Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros datos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario Nos vamos y que nos ha visto amarrar las manos por debajo cuida que el rincón de siempre permanezca reservado Y aunque la historia se acabó hay algo vivo en ese amor Y aunque empeñados en soplar hay llamas que me ponen mal Los flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo y nos buscaremos con los ojos después si queda algo El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabremos si besarnos en la cara cuento los daños Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en ese amor Y aunque empeñados en soplar hay llamas que ni con el mar El 7 de septiembre es nuestro aniversario Es nuestro aniversario y no sabremos si besarnos en la cara o en los labios El 7 de septiembre es nuestro aniversario es nuestro aniversario El 7 de septiembre El 9 de septiembre es nuestro aniversario que nos queda mejor o siempre de nuestra vida y que nos queda mejor sécurándose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Anita! ¡Gracias Mil! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! Nada tienen de especial Las mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinan los demás es la demás ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Lo estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco en la ocasión Y lo hace yo no vio el labio en el salón Ni siquiera me atrevería a todo ser Si no gusto Si no gusto Y hacer lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas un pared ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer ¿Quién me tiene palomas al vuelo? ¿Quién me tiene palomas al vuelo? ¿Quién me tiene palomas al vuelo? ¿Y la otra opina que qué se le va a hacer? Y lo que opinan los demás es la demás Quién me tiene palomas al vuelo ¿Quién me tiene palomas al vuelo? Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al duelo Volando a ras de suelo? Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Duele el amor sin ti Duele hasta matar Siento la humedad en mí De verte llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Sin ti ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad Sin ti ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Siento la humedad Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Siento la humedad En mí De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Creo que a mí me va Creo que a mí me va Sufrir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Todo está tan gris Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris que me está consumiendo Es cruel, no me deja dormir, no me deja comer No quiero estar así, no pongas tiempo Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar Dilo de una vez ya, estoy sufriendo Hoy, después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy de amor te quiero Y no tienes remedio No quiero tener que pensar, lo estaré haciendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar, cocinar para mí y dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir Hoy, después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Por eso yo Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero 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 Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero Gracias por ver el video. Vaya por Dios que tonta estoy si me ha vuelto a escapar El alma por la puerta Podría ser que he vuelto a ver quizá fue sin querer Aquellas cartas viejas Vaya por Dios que tonta estoy si me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Podría ser que he vuelto a ver quizá fue sin querer Aquellas fotos tuyas Y caen la tarde Y dan ganas de llamarte La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Una canción desesperada No sé si fue una buena idea el decir adiós Y es que uno no es bastante Ir a mirar desde el balcón como se esconde el sol Ya no es lo mismo que antes Por mucho que intento No recuerdo tus defectos La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Una canción a contratiempo Hemos quedado ya a las diez Vuelve a latir mi corazón Como la primera vez Y a contraluz me rindo al temblor De tus deseos Y la humedad impone su ley A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo A prepar Fam A contratiempo A contratiempo A contratiempo A but